La inseguridad en Bogotá no da tregua. En hechos que aún son materia de investigación, un joven que se encontraba acampando en los cerros orientales fue asesinado por un disparo en el pecho. La información preliminar que maneja la policía es que todo ocurrió anoche, cuando dos jóvenes se encontraban en el sector conocido como Montserrate. Uno de los testigos señala que tres sujetos los abordaron con armas de fuego para atracarlos. Y en medio del forcejeo, un disparo acabó con la vida de Cristian Romero de aproximadamente 28 años. Las autoridades ofrecen una recompensa de 20 millones de pesos. Allí con la seccional de investigación criminal iniciamos las investigaciones propias de actos urgentes con el fin de erradicar ante la fiscalía la investigación que da cuenta de este homicidio. Tenemos algunos elementos materiales iniciales como es la declaración del acompañante y otras precisamente que estamos fortaleciendo para poder esclarecer y dar con los responsables.